El famoso creador de icónicos héroes de Marvel, Stan Lee, informó en un mensaje por video que está listo para asistir a la Convención de Comics Conque 2017, que se realizará del 5 al 7 de mayo en Querétaro. Además de Stan Lee, la Conque recibirá en Querétaro, en el centro de congresos, la visita de Tom Holland, el actor que le da vida a Spider-Man en la nueva cinta de Sony Pictures, de Regreso a Casa. Notimex.